Hay algo de ese viaje que no os conté Él me ha dicho de que me quede en su casa a dormir en Shanghái No paro de pensar en el cafecitos Yo no aguanto más aquí en Tailandia Buenos días, cafecitas y cafecitas Bienvenidos, bienvenidas a otro de estos broxitos más de James exiliado aquí en Tailandia Otra semana más seguimos en Bangkok Sin tener visado, pero sí que tengo muchas novedades y muchas actualizaciones que daros Tanto de mi vida como del tema de la visa y de todo esto Tengo el pelo súper, súper loquito Pero me tengo que arreglar porque tengo que salir ya a la calle Hoy por cierto estamos al día de martes Creo que 15 de octubre, ¿verdad? 15 de octubre, martes Ayer fue día de lunes y la verdad que fue un día bastante como significativo en todos los ámbitos Principalmente, o sea, os voy a dar como las actualizaciones súper pequeñitas Del tema de mi situación migratoria Sin contaros chismes, o sea, simplemente como actualizaciones que me apetece compartir Principalmente la abogada que estaba como ayudándome con el tema de mi agencia Ella me ha dicho adiós, te quedas aquí solito Porque ella es una abogada especializada en migración, en visados Pero el tema con la agencia ya, o sea, no ha llegado a ser un tema de visas Porque ni siquiera ellos son capaces de como enviar los documentos para completar mi aplicación al visado Entonces sí, ella los ha podido presionar Pero es cuestión de la agencia si quiere enviarlos o no O si puede hacerlo o no puede hacerlo Por lo que la abogada me ha dicho Yo no puedo hacer nada más Si realmente tienes un problema con esta agencia y quieres cancelar el contrato O tienes ese tipo de problemas Te aconsejo que contrates a un abogado experto en leyes del entretenimiento Se puede ser de Corea, obviamente Y eso es lo que hice Me puse como en contacto con un par de abogados Que son como especialistas como en agencias de entretenimiento En temas como de actores, actrices, modelos en Corea del Sur Y no os vais a creer, cafecitos, lo que me dijo este abogado ayer En teoría no se vamos a llamar hoy Pero con lo que me dijo ayer me dejó un poquito loquito Básicamente le conté muy brevemente mi situación Y le dije, esta es mi situación con la agencia El visado es 6 y se me ha terminado el serum de Drankelefan ¡Ay no! Sí, oficialmente se nos ha terminado este serum Lo que me gusta de este serum es que lo usas todo En plan, literalmente no queda ni una sola gota más del producto Y eso va muy bien como para reusar O como si, si quieres como comprar el recambio Aunque es bastante caro No creo que volvamos a comprar este serum En fin, me estaba despistando Lo que os iba a decir Ese abogado me dijo Ok, teniendo como tu perfil De que tienes como tantos seguidores Y tienes como tantos contratos con marcas Lo mejor sería que tú mismo abrieras tu propia agencia de entretenimiento En Corea del Sur Cosa que a mí me parece una locura Y me dijo que me estaba enfocando en un visado Que realmente no parece ser para mí Porque este tipo de visas es como para gente Que esporádicamente O no esporádicamente Pero que trabaja en el entretenimiento No sé cómo lo dijo Porque él me habló en inglés Entonces no sé cómo traducir las palabras Porque básicamente Teniendo las oportunidades que tengo yo De trabajar con marcas Y que tienen como tanto dinero para gastar Es como que me sale más a cuenta Conseguir el visado de inversor de negocios en Corea Abrir mi propia agencia Y gestionar yo mismo Como si fuera como autónomo en Corea No sé O sea, pienso que eso sería una locura ahora mismo Y lamentablemente le dije que no estaba interesado En seguir ese camino Más que nada porque me da miedo O sea, pienso que tengo 24 años Soy demasiado joven para Invertir en un negocio tan grande Porque esta visa sí requiere como una inversión de dinero No sé exactamente cuánto Pero es bastante elevada Como la inversión que tienes que hacer Para abrir tu negocio en Corea Y aunque no tendría una oficina física No tendría este tipo de gastos Pienso que es un poco muy arriesgado Pero que él no lo veía tan descabellado Ya que ha ayudado a otros extranjeros A abrir sus propios negocios en Corea Y no han tenido ningún problema Pero como os digo Pienso que ahora mismo sería una locura Y cada día lo veo con más claridad Lo de ser estudiante en Corea Con el visado D4 Porque ayer también me enteré De que esta visa la puedo tramitar aquí en Bangkok Es la visa de estudiante de intercambio La D2 Que no puedes tramitar en otro país Que no sea el tuyo Pero al ser como estudiante de idiomas No hay problema para hacerlo aquí en Bangkok Así que simplemente cuando la universidad Haya como revisado todos los documentos Y me dé como la carta de aceptación Yo básicamente voy a la embajada Con mi pasaporte Dos o tres documentos que me piden Y me dan la visa Aunque estos dos o tres documentos Que me está pidiendo la universidad Y me van a pedir también en la embajada Tenemos que como apostillar Mi título del bachillerato Que hice en España Y tiene que ser apostillado en coreano O en inglés Por lo que eso es lo que me va a tomar Más tiempo de conseguir Pero eso lo voy a hacer con un abogado Como primero hay que traducir el título al inglés Y luego hay que poner como el apostillado No sé si se llama así apostillado Apostillar un documento Y como os digo eso se tiene que hacer en España Pero ya estoy en contacto como con la escuela Donde yo hice el bachillerato Para obtener este título Porque creo que lo he perdido Así que calculo que esto me va a tomar como una semana Pero de todas maneras yo tengo como esa deadline Como esa fecha límite con la agencia Del 31 de octubre Para si ellos envían los documentos Y puedo conseguir la E6 Que vamos a ser sinceros Si no lo han hecho en 3 meses No lo van a hacer en 2 semanas Por lo que muy muy lamentablemente Doy por perdida la visa E6 Pero pues eso es lo que estuve haciendo Ayer estuve bastante ocupado Leyendo como mil páginas de internet Confiando demasiado en el chat GPT No sé si debería confiar tanto como lo hago Pero no me queda otra solución Y de hecho también una chica me abrió por Instagram Diciendo que conocía a un chico Que había entrado como turista a Corea Y había sacado el visado D4 Lo había tramitado ahí Cosa que yo me pensaba que eso era imposible Pero al parecer también se puede hacer Aprovechando hasta la última gota De este spray de Dalva Que yo soy obsesionado O sea soy un obseso de este spray Me encanta Y en cuanto a los chismecitos De mi vida privada Las actualizaciones Cabe la posibilidad Cafecitos y cafecitas De que me vaya a Shanghái Este jueves de nuevo Y ya os lo contaré más adelante Cuando tenga la mascarilla del chisme puesta Oh my god Disculparme por este estornudo Pero si tengo chismecito Estoy impaciente por contarlo con vosotros Pero lo que sucede es que si acabo yendo a Shanghái Necesito como ropa de otoño O algo como más abrigado Porque aquí solo tengo pantalones cortos Camisetas cortas Y en Shanghái la última vez ya pasé un poco de frío Así que si voy esta semana Hará incluso más frío Así que hoy quizás nos acercamos Como a un shopping mall o algo Para encontrar algún outfitcito así Aesthetic de otoño Y os tengo que decir que también He tomado como una decisión De que voy a ser extremadamente positivo En plan pase lo que pase Sea bueno, sea malo Tengo que mantenerme positivo Y si tengo que romantizar como mi vida Como estudiante en Corea del Sur Vamos a romantizar nuestra vida de esa manera Porque es que no me queda otra Lo último que quiero hacer Es estar como lamentándome Y llorando porque no he obtenido la visa E6 Y es que de hecho ayer Bueno yo siempre estoy leyendo los mensajes en Instagram Pero una seguidora me dijo James o sea yo disfrutaba muchísimo de tus vlogs Siempre eran como más positivos Más entretenidos Pero últimamente te sientes como muy estresado Si eso se transmite a través de la pantalla Imaginaros como está mi cabecita de agobiada De que literalmente el corazón me va a 100.000 por hora A todas horas Por eso os digo que me voy a mantener Súper, súper positivo Y obviamente no estaba en mis planes Ser estudiante en Corea Pero es que es lo único La vía más viable que veo Para volver al país Pero mirad lo que estaba viendo ahora mismo El primer vlogcito de abril en España Así que voy a estar comiendo una cosa deliciosa Que os voy a enseñar Mientras termino su vlog Y vosotros cafecitos Disfrutar del vlog Este es mi descubrimiento más cercano De la cocina tailandesa Aunque creo que esto no es como un plato típico tailandés Por si alguien se pregunta El precio es 250 bahts tailandeses Incluyendo el delivery Y básicamente Lo que es este plato Es como un salmón mayo O sea sabéis que yo estaba obsesionado Con el chicken mayo Hasta que he descubierto Que se puede hacer lo mismo Pero con el salmón Y así lo veis como por arriba Está como un poquito el salmón cocinado Pero por dentro hay trozos como de salmón sashimi Súper súper rico En plan la textura con el arroz Queda delicioso Qué delicia es esta Espero que se esté enfocando Voy a quedar en el hotel O quizás voy a salir Por fin voy a ir a Mercadona Y quedar con mi amiga para ir a un café Es otro nivel de verdad Así es nuestro desayuno Por fin Un poquito Salmón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nuevo día Nueva celebridad En un centro comercial tailandés A saber quién hay hoy Creo que no es muy famoso Tampoco hay tanta gente Si alguien lo conoce Que lo deje en los comentarios Llegamos ahora A la tienda de confianza Para ropa aesthetic Que se llama Kos A ver si encuentra así Como algún outfitcito De otoño Algo que no sea muy veraniego Honestamente No sé qué me esperaba Viniendo a esta tienda En Tailandia Porque todo es así como De manga corta Camisetas cortas Esto no es muy otoñal Cafecitos Pero creo que he encontrado Como este outfitcito Vamos a probarlo Primer outfit Y esto es Un desastre O sea Esto no está tan mal Pero los pantalones de aquí Como que me van perfectos Pero me quedan un poco cortos De abajo Y la talla más grande Me va grande de aquí Y me queda como igual De corta de abajo Creo que es como el tallaje De los pantalones Que desastre Es lo único así que he encontrado Medio otoñal Porque aquí todo es de verano Me voy a probar también Como estos pantalones Que estos pantalones Son como demasiado Del estilo de Félix Manuel Siempre lleva este estilo De pantalones El como así finitos Que no sean tejanos Pero Ay que desastre O sea Ojalá tener aquí Como mi armario de Corea Pero no O sea Este jersey me lo pondría Con una camiseta más básica No una camiseta Como gráfica No sé qué hacer Si comprarlo O no comprarlo Pero no quiero como pasar frío En Shanghái Esa es como La primera prioridad Y también mi pelo Últimamente me encuentro Muy feo Cuando me miro al espejo Necesito ya Hacerme la permanente coreana Y depilarme como las cejas El nivel de autoestima Sinceramente No lo tenemos alto Pero ¿Por qué me queda tan mal? Esta ropa No entiendo nada Tengo como el cuerpecito De un fideo ¿Me entendéis? Entonces Todo O me va grande O me va corto No sé Se me ve súper rara Esta ropa Todo me va grande Tendremos que pasar frío En Shanghái Cafecitos Pues tristemente Cafecitos No he encontrado Ninguna pieza de ropa Estética Es así Medio otoñal Pero bueno Estamos ahora delante De la tienda De los Sony Angels Así que A ver si tengo suerte La tienda se llama Kino Kuniya Es como una biblioteca japonesa No puedo hablar alto Mirar todo lo que tienen De Ghibli aquí No sé por qué fuimos a Japón Si aquí lo tienen también Aunque más caro supongo Tienen que poner este cartel aquí Sony Angel Not available No está disponible Los Sony Angels Pero mirar cuántos hay por aquí Esto es como Mi proyecto futuro En mi próximo apartamento 100% voy a crear Como una especie de estantería Aquí con toda mi colección Pequeña actualización Cafecitos Estoy de vuelta En el apartamento Y os tengo que contar Algo súper fuerte En plan Os vais a quedar loquitos Tan loquitos Como me he quedado yo Con toda la situación Me estoy poniendo La mascarilla del chisme Porque hacía tiempo Hacía tiempo Que nos contaba Uno de estos chismecitos De mi vida amorosa Más que nada Porque hasta hace poco Mi vida amorosa Estaba estancada Era inexistente Esperar que me voy a hacer Los cortecitos Tengo también aquí Mi batido tailandés De fresa y yogur Que esto cuesta Solo 100 bahts Y es delicioso Te lo entrego en gratis A domicilio Y antes de que saltemos Todos juntos A las conclusiones Escucharme Ni que sea como 5 minutos Porque hay como Unas razones Básicamente Como sabéis Hace como Una semana Dos semanas Un par de semanas Yo fui de viaje A Shanghai Me encontré con mi amiguito Manuel Lo enseñé en Youtube Todo fue genial Hay algo de ese viaje Que no os conté Y es que Conocí a un chico O sea A ver Espera Os doy los detalles Porque no lo conocí Así como Con intenciones Si visteis el blog Visteis como la gente Literalmente en China Se te acerca A pedirte como el WeChat Las redes sociales chinas Yo no tenía WeChat No tenía redes sociales chinas Por si alguien no lo sabía WeChat WeChat es como una especie De mezcla Entre Whatsapp Y Instagram O sea Si lo usan Para comunicarse Como usamos nosotros Whatsapp Pero también tiene la opción De publicar Lo que ellos llaman Momentos Como si fuera Instagram Pues subes una foto O sea En China no tienen Ni Instagram Ni TikTok Ni redes sociales Extranjeras Por eso Ellos usan esto Y es muy común Que se te acerquen En la calle Y te pidan Como Ay ¿Cuál es tu WeChat? Es tan común Que yo incluso Me descargué La aplicación de WeChat Para hablar con Manuel Para buscar cosas Como de alguna manera Para insertarme más En la cultura Y en la sociedad china Y poder como tener Un viaje más cómodo Y la noche que fuimos Al club de homosexuales Todo esto pasó Como afuera del club No dentro del club Se me acercó un chico O sea De la nada Vino este chico Era súper alto Era guapito Y me pidió el WeChat Pero como es algo Tan normal en China Yo no le di importancia Le dije Ok Aquí tienes mi WeChat Le dejé como mi código Para que me escaneara Porque así es como que Agregas a la otra persona Con su código Entonces pues si Me añado a WeChat Pero también como que Me lo habían pedido Ya varias personas Por lo que como os digo No le di importancia Y Manuel me decía O sea Mucha gente te lo pide Pero nunca te hablan Simplemente quieren ver Como las fotos que subes O como si te estuvieran Siguiendo en Instagram Por lo que es algo Como súper normal No le di importancia Fuimos al club de homosexuales No ligué con nadie En plan Todo fue como bastante normal Y yo sé lo que dije Cafecitos Yo sé que dije Que yo no estaba buscando Nada Ningún tipo de relación Ni de hacer el delicioso Ni una relación sentimental Más que nada Porque yo en estos momentos Sabéis que no estoy teniendo Una situación muy estable En ningún sentido Ni mentalmente Ni físicamente En cualquier momento Puedo tomar la decisión De irme de este apartamento Por lo que yo no estoy buscando Una relación Ni estaba buscando De encontrarme con ningún chico Y pues la noche siguió El viaje continuó Y yo me lo pasé súper bien Con Manuel Jiji, jaja Nos volvimos al hotel Cada uno a su casa A dormir al día siguiente Todo bien Lo visteis Pero este chico Cafecitos Este chico en concreto Que me pidió el WeChat No hemos parado De hablar Ni un solo minuto Desde el momento Desde como el día siguiente Especialmente Desde que yo me regresé A Bangkok Que hemos estado hablando Muchísimo Como que cada día A cada hora Nos mandamos mensajitos Me envía foto De lo que hace Y yo como James En plan ¿Dónde te estás metiendo? Y tenéis que pensar Que yo a este chico Si me lo encontré Afuera del club de homosexual Pero como que también Allí había como clubs De gente etera Entonces no tenía claro Si este chico En plan quería simplemente Una amistad conmigo Y estaba siendo como Amable conmigo Y quería mantener La relación de amistad O si quería algo más Entonces nos pusimos a hablar De Ay que hacías esa noche Ahí no sé qué Ah pues yo iba a este club Ah yo también quería ir a este club Fue entonces cuando descubrí Que efectivamente Este chico también Es homosexual Y cafecitos De verdad Como os digo Que no hemos parado de hablar O sea No paramos de hablar Ni un solo minuto Me ha preguntado mucho Por mi vida Nos hemos como llamado Incluso En plan Ha sido como Muy locura Todo Y aún así Yo estaba con la mentalidad De James Sácate a este chico De la cabeza O sea Para nada puede ser bueno Que estés pensando en él Incluso me he descargado Las aplicaciones de citas Como para ver si me distraigo Pero no ha funcionado No paro de pensar En el cafecitos Y aún así Yo tengo clarísimo Que no vamos a ser novios No vamos a mantener Ningún tipo de relación Como sentimental Porque lo he aprendido O sea Tristemente Mi experiencia Me ha enseñado Que así es como Empiezan los problemas Así es como Empiezan las relaciones tóxicas Así es como empieza O sea Si empieza así de rápido Termina también así de rápido Entonces Lo tengo clarísimo Ni loco me voy a hacer novio Con este chico Que vive en Shanghái Pero Pero Cafecitos El jueves Voy a ir A verlo O sea Pasado mañana Voy a ir a Shanghái A encontrarme Con este chico Es una locura Es una locura Pero Si os lo paráis a pensar Tampoco es tan locura O sea Simplemente Somos dos chicos Que nos hemos conocido Se han gustado El uno al otro Nos sentimos atraídos Y yo ahora mismo Estoy en una situación De tener 25 años Y me puedo permitir Ir a Shanghái Dos días Tres días Para encontrarme con él Y volver a Bangkok Sin problema Entonces tampoco Es tan locura O sea Depende de como lo miras Es más locura O es menos locura Yo lo estaba hablando Con quien lo he tenido Que hablar Mis amistades Incluido Manuel Y Manuel me ha ayudado Como a investigarlo A hacer como una especie De estalcamiento En sus redes sociales chinas Porque este chico No tiene Instagram No tiene redes sociales Extranjeras Y Manuel al principio Me decía una cosa Que tiene como mucha razón Me dijo James lo has conocido En el club gay O sea Fuera del club gay Lo más probable Es que este chico Cada semana Está ahí pidiendo El wechat De otros chicos Así que vamos a investigarlo Vamos a ver A qué tipo de gente sigue Qué fotos publica En sus redes sociales Lo hemos hecho Lo hemos investigado Y ha pasado el filtro No hay ninguna red flag No sube nada extraño No se le ve como muy Hombre riego Y Manuel como que sabe Este tipo de chicos Qué perfil tienen En plan los que están Como siempre ligando En el club gay Y como os digo Me ha llegado a la conclusión De que él no tiene Ninguna red flag Por lo que sí se le ve Como un chico Súper honesto Y por lo poco Bueno por lo poco Tampoco Y por lo que hemos estado Hablando él y yo O sea creo que sí Tiene buenas intenciones Y pienso que él también Tiene súper claro Que no vamos a ser novios Pero sí que hay una cosita Un poquito loca Él me ha dicho De que me quede En su casa A dormir En Shanghai Cosa que yo aquí Le he frenado los pies O sea le he dicho Chico no O sea yo voy a ir a Shanghai Me voy a acoger Me voy a acoger al hotel Seguramente El mismo hotel Donde estuve La última vez Yo voy a descubrir Como sitios aesthetics Que me encanta Hacer esas cosas Y si quieres Nos podemos encontrar Tenemos como un par De citas Pero quiero dejar También como claro Me quiero como autoconvencer De que no solamente Voy a Shanghai A ver a este chico Porque si no Ahí es cuando yo Me obsesionaría Y empezarían los problemas Así que cafecitos Vamos a ir a Shanghai Con la cabeza Con las ideas en la cabeza Muy claras Simplemente Nos vamos a encontrar Vamos a tener unas citas Vamos a ver como evoluciona Teniendo super claro Que no va a ir Como más allá De esas citas Que vamos a tener El ya me empezó a decir Que a finales de mes Puede venir a Corea O al mes siguiente Si yo consigo la visa En plan El puede venir a Corea Eso ya es como Ir demasiado rápido Por favor No vayamos tan rápido Somos simplemente amantes Como novios no oficiales Y muchos me vais a decir Como James Te estás metiendo en un lío En plan ¿Qué estás haciendo? Así es como te buscas los problemas Yo lo sé Pero esta vez va a ser diferente Porque yo me estoy frenando Y yo en mi cabeza Ya lo tengo como Súper asimilado Que no me voy a meter En este lío amoroso Más que nada Para evitarme futuros problemas emocionales Y sí Vamos a compartir buenos momentos Seguramente lo paso mal Cuando nos despedimos Pero nos podemos volver a encontrar O sea La vida O sea Tengo 25 años Casi 24 años Este tipo de cosas Solo las puedo hacer con esta edad Pienso este tipo como de locuras Cuando tenga 100 años 95 años Obviamente mi cuerpo No me va a permitir Hacer estas cosas Así que Y por si alguien tiene curiosidad Él también tiene la misma edad que yo Los dos hemos nacido En el año 2000 Pero cafecitos Estoy como súper emocionado Tengo como esas mariposas En el estómago Como ese cosquilleo Me apetece como Comprarme ropita estética Para ir con él A alguna cita Me ha dicho que me va a enseñar Sus sitios favoritos de Shanghai Ni que sea de noche Porque él como que trabaja Hasta las 4 Hasta las 6 de la tarde Entonces Como os digo Vamos a ir Vamos a explorar Y también nos vamos a encontrar con él Y honestamente De vida solo hay una Solo se vive una vez Y la vida O sea Sin locuras No es tan emocionante En plan Es lo emocionante de la vida Meterse en estas locuras Y ver como tu mente funciona Y ver como sales de las locuras Aunque repito Como os digo No voy a dejar que me enamore Y el momento que yo vea Que esto va más Como que empezamos a jugar con sentimientos Vamos a cortar De raíz el problema Y aparte que él viviendo en Shanghai Y yo Si consigo la visa de Corea Viviendo en Corea Pienso que no De ninguna manera Una relación a la distancia Sería como lo adecuado Ni en esa situación Ni en ninguna otra situación Y por ejemplo Él me estaba diciendo Como te voy a venir A recoger al aeropuerto No te preocupes Te vas a encontrar conmigo Y yo ya le he dicho Que también que no O sea Vamos a frenar En plan Tú y yo no somos novios No somos Como ni lo vamos a hacer Por lo que Como os digo Vamos a ir a los cafecitos Y James a descubrir Sitios Aestetics de Shanghai Y por la noche Por la tarde noche Nos encontraremos con él Obviamente eso No lo voy a grabar Pero si Estamos como emocionados O sea Ni que sea como una relación De amantes Me siento como orgullosa De volver a vivir Como esta emoción Pero en fin Me voy a quitar ya La mascarilla del chisme Nos terminamos este smoothie Y nos vamos a dormir ¡Feliz noche cafecitos! Buenos días cafecitos Oh my god Oh my god Hoy creo que no Es un día Con buenas energías Estamos literalmente Atravesando Un tifón Aquí en Tailandia Lo he dicho varias veces Pero es que Verano en Tailandia Hasta Oh my god El rayo Oh my god Eso os decía Si alguien viene a Tailandia Como en verano Hasta noviembre Diciembre En diciembre Creo que si Hace buen tiempo Tened mucho cuidado Con las lluvias Con los tifones Realmente no se aprovecha El país En mi opinión Yo que he estado aquí En diciembre Se aprovecha muchísimo más Con el buen tiempo Y pienso que esto tampoco Me ayuda a mí a ser como positivo Y salir a la calle Y hacer planes Ayer os dije que Iba a adoptar como Una mentalidad súper positiva Con todo esto Que me está pasando De la visa Pero hoy me he levantado Y lo veo todo Como súper oscuro Más que nada porque Ayer estuve haciendo FaceTime con la cafecita Nayara ¿Quién se acuerda de ella? Porque ella va a regresar a Corea Para visitarnos Y eso como para unos días De viaje simplemente Y le estaba contando Como todo el chisme De la agencia En plan Sin filtro Sin como cortar nada Completamente la historia Y se quedó alucinada Y me dijo No James En plan Esto No vamos a decir Que tan estafado Pero literalmente Te han hecho el lío En plan O sea Han jugado contigo Han hecho lo que han querido Y es que Es triste verlo Con esta perspectiva Cuando tengáis Estos dos detalles De la historia Estoy seguro Que me vais a decir Como James Ha sido demasiado estúpido Con toda esta historia Pero bueno cafecitos Yo prefiero enfocarme En el futuro Como dije ayer Y aunque me cuesta Aunque esté lloviendo Vamos a salir a la calle Porque he visto O sea Ayer no encontré Nada de ropa Pero luego vi por Instagram Que había como esta tienda Que se llama Ami Paris Que a mi me encanta La ropa de esta marca Es como francesa Creo que de París Obviamente Ami Paris Y aquí en Bangkok Han abierto un cafe De la marca Ami Paris O sea Es como un pop up No es como permanente Pero la han abierto Y también están vendiendo Como ropa exclusiva Así que vamos a ver En el centro comercial Si encuentro algo de mi talla Que no sea demasiado caro Y obviamente voy a coger Un taxi normal No me atrevo a ir a mototaxi Y eso Por si alguien no lo sabía El chat GPT También hace como lectura Del tarot Y yo se lo pregunto Todo al chat GPT Desde que lo descubrí Me lo dijo una seguidora De hecho Entonces le pregunté Por temas de mi visa Le pregunté por mi regreso a Corea Le pregunté por mi vida Ahora mismo Y me salían las cartas De que estaba estancado De que estaba en una sensación El ermitaño Que estaba como un poco Isolado De que me sentía como separado Del resto del mundo Que estaba en una etapa De transiciones De reflexionar mucho Pero lo bueno es que La carta final era positiva Era como el sol El mundo En plan la rueda de la fortuna Creo que se llama esa carta En plan que vienen cosas buenas En el próximo mes Pero estoy como desesperado Esperando que ya pasen estos días Y me pueda regresar a Corea Porque es que yo No aguanto más aquí en Tailandia En fin, cafecitos Dejadme que ponga un par de lavadoras He descubierto un producto O sea, ahora os voy a dar El consejo de las lavadoras Este producto, cafecitos El Vanish Oxy Action O sea, es el producto De toda la vida No es nada nuevo Pero yo jamás lo había usado Y menos aquí en Bangkok Para las toallas Y para todo eso No sabéis lo limpias Que quedan las toallas Y también ayer estuve lavando Como la manta Esa del sofá Y ha quedado súper, súper limpia En la pantalla creo que no se aprecia Tengo aquí como toda mi ropa tendida Porque afuera se la pongo Como que se ensucia con la lluvia Pero sí, queda súper limpia la ropa Así que os decía Voy a poner un par de lavadoras más Y nos vamos afuera Hemos llegado, cafecitos Mira qué adorable se ve esto Es como un café de Francia Literal A mí A ver si se puede pagar con tarjetas Espero que sí Tienen como macha latte Ah, ¿puedo comprar un macha latte Con leche de leche? ¿Puedo comprarlo con cartas? Koppunká, gracias Tenemos macha latte Incluso me he puesto mi gorrito de Ami Porque a mí esta marca de verdad que me encanta Pero vamos a probar su macha latte Con leche de avena Está rico Definitivamente tiene mucho azúcar Por eso está rico Veo este jersey y automáticamente me he enamorado Me encanta el color La forma Es que toda la ropa de esta marca Tiene como un estilo tan minimalista Pero delicado Pero estética a la vez También hay como este tipo de cardigan Aunque ya tengo cardigans Así que mejor algo de este estilo Usualmente iría por colores así Como más beige Como los colores que suelo llevar yo siempre Pero creo que tengo que salir de la zona de confort ¿Qué nos parece este outfitcito? Cafecitos Obviamente los pantalones me van No gigantes O sea, extremadamente grandes Yo no entiendo O sea, algún día encontraré ropa de mi talla Pero por ahora no Pero ¿qué os parece el jersey? El jersey es perfecto Esto es como la talla S Y sí que me va como un poquito justo Pero esto cafecito O sea, al ser como de lana Se va como alargando con el tiempo Entonces creo que mejor me voy a coger la S La M como que me va demasiado grande O sea, no extremadamente grande Pero prefiero cogerme la S ¿Qué opinamos? Cafecitos Pues como habéis visto Ya tenemos outfitsito Aesthetic Para encontrarme con el chico de Shanghái Que Dios mío La aventura que se nos viene encima Lo he estado recapacitando Lo he estado meditando Y realmente no le hacemos daño a nadie Simplemente somos dos chicos de 24 años Que se juntan porque se han gustado ¿Qué tan raro es eso? O sea, no es tan extraño Y cuando se lo comentaba al principio Mis amistades me decían James, estás loco Vas a terminar muy mal Pero yo pienso que si vamos con cabeza Y le hacemos las cosas despacio No tiene por qué salir mal Y acabo de terminar de editar este blogcito Y os vengo a decir O sea, os vengo a preguntar ¿Realmente os parece entretenido Mi contenido de Tailandia? Yo pienso que no O sea, he vuelto a hacer como el tarot En plan con el chat GPT Y me ha dicho que mi carrera como youtuber Ahora es como la carta del colgado Está simplemente como colgada Literalmente Porque me cuesta encontrar mucha motivación Y no es por ser Tailandia Es más como la mentalidad O sea, el estado mental En el que yo me encuentro ahora mismo La situación de mi visa De mi vida está estancada Y por mucho que la gente diga Que no es importante Esta visa va a determinar mi futuro Obviamente es importante Entonces pienso que tenemos que esperar Y tengo como una mala noticia O sea, tampoco mala Pero creo que a partir de la semana que viene Solo voy a subir blogs Los domingos Más que nada Porque reitero lo que dije en ese vídeo Cuando dejé de hacer vídeos Por un tiempo Por una semana y media Simplemente pienso que a nivel creativo Ahora mismo estoy estancado Y me cuesta muchísimo O sea, es como que me estoy obligando A hacer estos blogsitos Y el que acabo de editar A mí personalmente O sea, no se me ha hecho nada entretenido Y si a mí no me parecen entretenidos He estado pensando en James No lo subas Ya espérate al domingo Y haz algo como más interesante Pero ahora que ya está editado Pues obviamente lo voy a subir Pero sí Es como que Estamos pasando por una etapa De reflexiones De dudas De cuestionarme a mí mismo Muy intensa Obviamente vosotros y vosotras Sois los espectadores Así que ya me decís en los comentarios Qué os parece Pero gracias por aguantar conmigo Todos estos meses Que han sido muy largos De contenido en Tailandia Pienso O sea, os prometo Que cuando regrese a Corea Mi contenido va a volver a ser más interesante Pues como lo era antes Y pienso que al encontrar un nuevo sitio para vivir Todo eso va a ser muy interesante Para enseñar en los vlogs Y si regreso también como estudiante Puedo mostrar como un estilo de vida diferente Entonces ojalá todo salga pronto Pero es como que ya no tengo más paciencia Así que eso Simplemente no os asustéis Si la próxima semana Solo subo vídeo el domingo No me va a pasar nada Estoy bien mentalmente Simplemente necesito como un descanso Y también creo que vosotros necesitáis un descanso mío Así que nada Como siempre Pero si habéis llegado hasta el final de este vídeo Comentaré el emoji de un cafecito Para yo saber quiénes son los cafecitos Y cafecitas favoritos de James Y estamos a la espera mañana De saber cómo termina la aventura Con el chico de Shangai De todas maneras Vosotros lo veréis en el vlog del próximo domingo Ok, bye Bye, 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 bye